Se podrá estar de acuerdo o no en muchas cosas de Jorge Paredi, pero no podemos negar que algo hizo por el partido. Sobre todo Coronel Vidal, Viboratá, General Pirán, ha tenido, entre ellas, ha conseguido la instalación del gas en forma gratuita para Coronel Vidal. Eso es un logro que hay que aplaudirlo y hay que aceptarlo. Lo que no estamos muy de acuerdo es, a veces, que no tiene una condescendencia, una atención hacia el Balneario Parque. Estamos casi olvidados. Es muy poco lo que hizo, lógicamente. El Balneario Parque no es el partido de Mar Chiquita. Pero sí, por lo menos nosotros queremos ser escuchados. Cuando se presenta un pedido, una solicitud de algo o de alguien, ser escuchados, ser atendidos. Porque si nos dicen a nosotros, hay razones valederas, no somos necios para no atenderlas. Pero queremos ser escuchados. Eso es lo fundamental. Me refiero a esto que últimamente se ha desplazado al enfermero Jorge, Daniel, Jorge, Anís, hemos presentado una nota a los vecinos, como 40 vecinos que firmaron la nota, pidiendo la restitución de este enfermero, por ser una gran persona, y que ha atendido a toda la comunidad del Balneario en forma excelente. Y hemos presentado la nota pidiendo la restitución de este señor. Se ha pedido por nota también, por nota personal en los medios, que nos den una respuesta. Hasta ahora no hemos recibido absolutamente nada. Lo cual quiere decir que todo lo bueno a veces se pierde con no tener una respuesta, no dar una respuesta, no escuchar al vecino. Nosotros queremos ser escuchados y tener respuestas de lo que nosotros pedimos. Ya les digo, no somos necios, de aferrarnos. No somos dueños de la verdad. Eso está clarísimo. Tenemos nuestra verdad, que eso es importante. Si alguien nos demuestra que estamos equivocados, pediremos disculpas si es necesario. Pero hasta tanto ocurra eso, queremos ser escuchados y tener una respuesta.